Pues, como podrán ver, ahorita nos están construyendo dos aulas, gracias a la diputada. Aquí, anteriormente se encontraba una galera, pero con eso de las lluvias y un temblor, pues se fue cuarteando. Y ya en eso cayó la gestión de las aulas y se están llevando a cabo, como podrán ver. Estían los perros, estaba muy... o sea, no estaba encerrado. O sea, va a ser cerro que se vea acá atrás y pues pueda ocasionar problemas, porque se pueden meter la tierra de los aulas. Bueno, como dijo mi compañera, eran malas, pero a partir del apoyo de la diputada Lina, se fue mejorando que es el alianza 050. La verdad, no sirven de mucho. Más que nada, a los alumnos que estaban principalmente en la galera, que ellos tenían que subir su banca y volverlas a bajar. ¿Por qué? Porque la galera no estaba encerrada. Y aquí, pues, la verdad, se pueden robar las cosas. Pues, es un agradecimiento muy grande para el diputado, de quien nos está apoyando económica y físicamente. Y, pues, muchas gracias por todo el apoyo que nos ha ayudado a los aulas. Y vengo en nombre de representando a toda mi escuela en SAT 050, situado en los órganos de FANEL Estudero. Y queremos agradecerle a la maestra Lina, o la diputada Lina, por todo el apoyo que nos ha dado y por la humildad que ella tiene, porque con o sin voto nos ha demostrado que eso cumple. Y su lealtad la va a llevar muy lejos y esperamos que siga creciendo como persona y nosotros queremos crecer junto con ella. ¡En la río! ¡Arabón! ¡Arabil bomba! ¡Avelina! ¡Avelina! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!